Es así como queremos informarle a todos nuestros ciudadanos que en la Metropolitana de Barranquilla, en nuestros ocho días de evaluación, es decir, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, con un apoyo o con un dispositivo de cerca de 900 hombres y mujeres llevado a cabo con presencia, especialmente en los lugares donde se llevaban a cabo los actos litúrgicos, pero también en los sitios turísticos, en las playas y en los diferentes eventos de afluencia, hicieron que el día de hoy presentemos que estamos hablando de la Semana Santa menos violenta en los últimos cinco años, presentando una reducción del 46% con respecto al año anterior, destacando Barranquilla con una reducción del 67% con respecto al año anterior, en materia de salvaguarda de vidas, es decir, en materia de homicidios. Destacar que los municipios de Galapa, Malambo y Puerto Colombia no tuvieron homicidios durante esta Semana Mayor. Igualmente destacar que en los ocho días, Barranquilla presentó cinco días sin homicidios y el municipio de Soledad también presentó cinco días sin homicidios. Un gran resultado en materia de la salvaguarda de vidas y también destacar, por supuesto, también el comportamiento ciudadano. 71 personas fueron capturadas durante esta presente semana, 14 armas de fuego incautadas. Se recepcionaron 22.682 llamadas, de las cuales resaltamos 342 por alteración a la tranquilidad y 1994 por riñas. Eso hizo que se impusieran 946 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia. En materia de tránsito, ingresaron o se movilizaron por nuestra área metropolitana más de 172 mil vehículos. Se realizaron 1782 comparendos, 70 pruebas de embriaguez, arrojando 41 resultados positivos, 394 inmovilizaciones. Se presentaron 15 siniestros viales con 16 personas lesionadas y tres personas fallecidas dentro de los siniestros. Destacar, resaltar que corresponde a un 50% menos que el año anterior. Vuelvo y repito, un balance muy positivo. Se convierte en la Semana Santa con mejor comportamiento en materia de salvaguarda de vidas, como lo he referenciado, de los últimos cinco años.